Con respecto a Falcao, pues yo creo que uno como jugador siempre sueña con tener compañeros de esa clase, de esa jerarquía. Está de más hablar y decir quién es Radamel Falcao. Yo creo que todos en algún momento lo tuvimos de jugador de referencia, estuvo en el mejor once en el 2012, creo que fue. Eso es una barbaridad. Y ahora poder tenerlo de compañero es una emoción muy grande también. Y yo lo que espero como jugador es poder aprender mucho de él. Aprender de muchas cosas dentro de la cancha, pero tengo el anhelo de aprender mucho afuera de la cancha de lo que es Radamel Falcao porque sé que es una persona muy correcta, muy íntegra. Sus acciones hablan por sí solas y creo que va a ser un gran capitán para nosotros en el equipo.